Hola a todos, hola, hola, hola a todos. Para los que no me conocen aún y los que apenas llegan al canal, yo soy Joni Pacheco, generador de contenido de todo lo relacionado con el tema de asilo, refugio y protección internacional y ley de extranjería española. Y hoy tenemos un video muy, muy, muy importante. Yo creo que es uno de los videos más importantes, uno de los videos de que muchas, muchas, muchas personas también lo ven de estar esperando porque hoy vamos a hablar de algo supremamente delicado. Y de qué se trata, pues vamos a hablar de los doce errores al solicitar asilo en España. Las personas cometen muchos errores por el tema de esa información y vamos a hablar de los doce principales errores que cometen las personas al solicitar asilo aquí en España. Y deben de quedarse también hasta el final del video, lo deben de ver porque al final también tenemos unos estricas más. Algo que les voy a dar de ñapa para que ustedes no cometan tantos, tantos, tantos errores al solicitar la protección internacional o el asilo acá en España. Sin antes decirle esto, muchachos, descarguen radio emigrante colombiano por la Play Store. Si ustedes tienen el sistema operativo Android, descarguen radio emigrante colombiano. No solamente para que escuchen música, no. Es que yo les digo esto porque ahí es donde se da mucha, 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 mucha información de migración y extranjería. Ahí se da muchísima información. Ahí la gente pregunta en vivo de Johnny qué pasa con esto, qué pasa con otro. Y por ahí también damos mucha, 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 mucha información. Listo, muchachos. También un favor, un favor, muchachos. Suscríbase en el canal. Si usted está viendo este video por primera vez, no seamos apáticos. La verdad, suscríbase en el canal. Es hora, es hora de que nosotros nos ayudemos entre nosotros, entre nosotros mismos los colombianos. Si usted es un emigrante y está acá, ayudémonos entre nosotros. Si usted piensa emigrar, suscríbase al canal, ayudémonos entre nosotros. Yo soy un colombiano que se dedica a generarles contenidos, a darles mucha, mucha información para que ustedes no caigan en el error. Una forma de ustedes ayudarme en a mí, colaborarme, es de que ustedes se suscriban al canal, le den like a los videos, vean mi contenido, aprendanse, se informen de todo esto y dejen un buen comentario, muchachos. De verdad, de favor, se los pido. De favor, porque, a ver, trabajamos mucho y estudios mucho para darles toda esta información. Y la mejor recompensa es que ustedes me den un like, se suscriban al canal también y me ayuden. De verdad que me ayudan mucho ustedes suscribiéndose en el canal. Compartan la información también, compartan también la información. O sea que, muchachos, es hora de que nos unamos como colombianos, no seamos apáticos, no seamos apáticos. Si usted es un emigrante, este es su canal, emigrante colombiano. Si usted piensa emigrar, este es su canal, emigrante colombiano. Suscríbase al canal y verá que nos vamos a ayudar entre todos. También decirle, muchachos, que también, aparte de suscribirse en el canal, pues, unas en nuestras redes sociales, emigrante colombiano y radio emigrante colombiano en Instagram, Facebook y también por YouTube. Ahí también encontrarán muchísima información en Facebook y en Instagram de cómo son los temas de regularización y todo. Ok, muchachos, así que, a seguirnos también por nuestras redes sociales. Si usted también no tiene el sistema operativo Android, tiene la IOS o no se escucha por una PC en Radio Emigrante Colombiano, pues, nos puede escuchar por medio de nuestra web www.radioemigrantecolombiano.es. Así que, por favor, muchachos, colaboradme, denle un like, suscríbanse, compartan la información y activen la campanita de notificaciones. Ok, muchachos. Los 12 errores que cometen las personas al pedir asilo en España. Mira, 12 errores al solicitar asilo en España. Y vamos a empezar, muchachos. El primer error es no informarse bien de solicitar asilo en España o en el país donde usted vaya a ir. Tiene que buscar la información, tiene que buscar bien, bien, bien todo esto, porque si usted no sabe qué es lo que está haciendo, va a cometer también muchos errores. Vamos a hablar de España. Relativamente en España existen normas, existen leyes. Entonces, está la ley 12 del 2009, que es la del 30 de octubre, que es la ley reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria en España. Es muy, muy, muy importante ustedes tener el conocimiento de esta normativa, de esta ley. Listo, muchachos, es muy, muy importante, porque es la ley española la que nos regula el derecho de asilo y la protección subsidiaria. Y algo muy importante, de verdad, en su artículo 3 de la misma ley, su artículo 3, es muy importante que ustedes vean este artículo, porque ahí es donde nos dice, en este artículo, que la condición de refugiado se reconoce a toda persona que debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un grupo determinado social, de género o orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, o a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país. Muchachos, es ustedes, si comienzan a leer las leyes antes de ustedes hacer una solicitud de protección internacional, ustedes yo creo que la harán mucho mejor. Así que regulense, lean bien las leyes, muy, muy, muy importante, el artículo 3 de la ley 12 del 2009 del 30 de octubre, se lo recomiendo. También tenemos el marco regulador del derecho de asilo, es muy, muy, muy importante, que significan que tenemos normativas internacionales, ojo, también que nos protegen como solicitantes de protección internacional, como, por ejemplo, una normativa internacional, la Convención de Ginebra del 28 de julio de 1951, esto fue en Suiza, ¿no? Ustedes leen parte, o si a ustedes les gusta leer, es que a veces somos perezosos como para leer los colombianos, si a ustedes les gusta leer, pues ahí tienen la Convención de Ginebra del 28 de julio de 1951, es muy importante también conocer esto, porque nos va a dar bases de qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿listo? ¿A qué tenemos derecho? ¿A qué tenemos nuestras obligaciones? Y ustedes ya podrán, digamos, digamos, por ejemplo, efectuar una muy buena solicitud de protección internacional. También tenemos el protocolo de Nueva York, celebrado el 31 de enero de 1967, que es sobre el estatuto, el estatuto de refugiados. Es muy importante también nosotros saber las normativas, el marco europeo, las normativas internacionales, la ley reguladora de asilo en España, ustedes buscan información allí y se harán cuenta realmente de todo lo que nosotros, o todo lo que yo les digo en temas de asilo, refugio y protección internacional, ¿listo? Entonces, uno de los primeros errores que tenemos es el primer error, ¿no? Se lo recuerdo, el primer error es no informarse bien de solicitar asilo en España o en el país de su destino, al país que usted vaya a ir, pues si usted va a ir para Francia, para Alemania, pues también te recomiendo que busque la información en la web, ustedes pueden buscar en internet la información del derecho de asilo en el país que usted se vaya, ¿listo? El segundo error, el segundo error es este, y lo cometemos todos, 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 todos los cometemos, es dejarse guiar por personas inexpertas en el tema de asilo. Mucho cuidado con esto, porque sabemos que tenemos familia y amigos que quieren ayudarnos, ¿no? Pero no tienen ningún conocimiento en el tema, muchachos. Recuerden que todos los casos son muy, muy, muy diferentes, y no es lo mismo, no es lo mismo el amigo que te dijo, yo hice esto, yo hice lo otro, yo dije, nada, no es lo mismo, el caso de él es muy diferente al tuyo. No, no haga esto porque te lo niegan, haga esto porque te lo aprueban, no. Los casos son muy diferentes, así que no se dejen guiar de personas que quizás de pronto sean inexpertas en este proceso. Creemos que nosotros como familia le estamos dando una orientación bien a esta persona y no, no, no. Si tú tienes el mismo caso que tu familia, que tu papá, que tu mamá, que tu hijo, no cometa los mismos errores. Uno cree que está haciendo las cosas bien, no. Asesores de personal, experto, experimentado, pero ojo, en tema de asilo, refugio y protección internacional. No cualquiera, no cualquiera sabe el tema, no cualquiera sabe el tema. No cualquier abogado sabe de asilo, no que porque ese abogado sabe de asilo. Están los abogados laborales, están los abogados administrativos, están los abogados penales, están los abogados familiares. Los abogados también, el derecho también tiene sus especialidades. Listo, así que tenemos que saber también buscar de quién nos va a orientar en todo lo que es el tema de asilo, refugio y protección internacional, muchachos. Entonces, es esto, muchachos. No nos dejemos guiar por personas inexpertas, así sea nuestra propia familia. Le recuerdo también que los procedimientos y las normativas y las leyes van cambiando constantemente. No es lo mismo una persona que hizo una solicitud de asilo hace dos o tres años que usted hacerla ahorita. Todo, 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 todo va cambiando, todo va cambiando, muchachos. Así que mucho cuidado a todo esto porque debemos de informarnos bien de personas expertas en asilo, refugio y protección internacional. ¿Listo? Así como les decía, todos los procedimientos y normativas y las leyes van cambiando constantemente. Tercer error, y yo creo que es el más importante. Ojo con esto, muchachos, el tercer error es muy, 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 muy importante porque de esto depende mucho, muchas cosas y ya les voy a explicar. No saber cómo redactar una declaración. Muchachos, mire, lo más importante en su petición de asilo es esto, es esto, la declaración, redactar la declaración que usted va a presentar allá. Esto es lo más importante, es lo más importante en una solicitud de asilo, es la declaración, muchachos. Así que debemos, debemos saber cómo se inicia una declaración y cómo se termina una declaración de asilo. Ojo con esto, debemos de saber cómo se inicia, cómo se fundamenta, qué se dice, si usted tiene pruebas, las tienes que reactar allí, de qué forma, de qué manera. Por eso es que es muy importante usted también asesorarse y experimentarse de personal experimentado en todo lo que sea el proceso de asilo, refugio y protección internacional. De verdad, muchachos, que es muy, 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 muy importante de que ustedes se orienten bien de una persona experta en todo lo que es el tema de asilo, refugio y protección internacional. Miren, yo les voy a, es más, yo la verdad no lo había hecho, no lo había hecho, pero ya mismo lo estoy haciendo. De que ustedes si necesitan una orientación de todo el tema de asilo, refugio y protección internacional, me pueden escribir. Espera que ya le estoy escribiendo esto, ya estoy escribiendo esto para, a ver. Ya no me quiere dar esto. Ah, ya. Usted me puede escribir al info punto, así, ya les voy a dejar esto aquí. Déjenme un mensaje allí. Info punto emigrante colombiano arroja email punto com. Ahí me dejan, ¿qué me dejan allí? Su nombre, su caso y su nombre de contacto. ¿Listo? Y ahí yo con mucho gusto, yo veo el correo, les agendo y me comunico con ustedes, muchachos, porque de verdad uno tiene que saber muy, 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 muy bien cómo es el proceso de la, de, de redactar la declaración, porque no sabemos todo. Mira, yo tengo casos de personas que realmente conocen o tienen, tienen un buen caso, pero no lo saben fundamentar. No lo saben fundamentar. ¿Y qué pasa? Pues que les digan su protección internacional. Así que ahí está el correo, mírenlo. Ahí está el correo. Info punto, allí más bien con esta. Info punto emigrante colombiano arroja email punto com. Ahí me escriben y me dejan sus datos que yo con mucho gusto me comunico con, con ustedes y les digo cómo es el proceso para el tema de la, de, de la declaración. Otra cosa muy importante es una declaración no es resumida. Ah, a uno le dice el amigo, a mí no, es que resúmalo o uno va a la cita y le entregan su manifestación y le dicen a uno, mira, traiga una declaración resumida. No es resumida, muchachos. Ustedes tienen que contar realmente cómo fue que sucedieron las cosas. Usted no me puede llevar cuatro líneas allá. No, no. Ustedes tienen que realmente saber hacer una declaración y contar cómo fueron las cosas. No me vaya a resumir esto porque sí que pasa de que vaya, vaya y el policía le dice vea, resúmame todo. Resúmame esto, resúmalo, haga algo resumido. No es algo resumido. Usted realmente tiene que contar, tiene que contar qué fue lo que le pasó a usted y a su familia. Ojo con esto, ojo con esto, que es muy, muy, muy importante esto, muchachos, de que usted no me haga una declaración resumida. Cuéntenme con pelos y señales qué fue lo que pasó. Ok, listo, muchachos. Vamos para el cuarto error, cuarto error que no deja ser muy, muy importante. Yo creo que es el segundo más importante. Es el segundo más importante. Bueno, es uno de los más importantes y es esperar mucho tiempo para solicitar la protección internacional. Ojo con esto, que esto no lo podemos dejar pasar mucho tiempo. La ley nos dice que tenemos 30 días para solicitar el asilo, refugio y protección internacional para conseguir una cita. ¿Listo? Entonces, sabemos de que, de que como están las cosas, es muy, muy, muy complicado conseguir una cita por la página de extranjería. ¿Listo? Es muy complicado. Si ustedes intentan conseguir la cita por la página de extranjería y no les da esto, entonces, ¿cómo consigo? Es tómelo en la captura de pantalla, ¿ok? Tómelo en la captura de pantalla por si ustedes, de pronto, la autoridad le hizo una cosa, lo para, usted ya está en situación a mi sitio irregular. Ey, mira, yo voy a solicitar asilo. He intentado sacar cita. Está muy complicado. No he podido. Pero ustedes pueden demostrar, pueden demostrar de que ustedes están intentando. No es culpa suya. No es culpa suya. Entonces, usted podrá demostrar este tema ante las autoridades si te llega a pasar esto. ¿Listo? Otra cosa es, si te tardas mucho tiempo, quizás ellos reciban la solicitud. Sí, es verdad. Sí. Pero, 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 ojo con esto, pero ellos van a decir, ey, hizo una solicitud de protección internacional a los seis meses, a los siete meses. Entonces, se vino a dar cuenta apenas hasta ahora que usted, que, que, que la persona corría peligro. Mucho, 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 mucho cuidado con esto, muchachos, porque podrías tener problemas con esto. Mira, yo les voy a contar el caso de lo que, de lo que pasó. Se los voy a contar. Resulta que una chica un día me llama y me dice, Johnny, mira, yo necesito solicitar asilo y refugio, pero tengo un año en España. ¿Yo lo puedo hacer? Digo, yo, tú lo puedes hacer, pero podrá pasar dos cosas. La primera es que te generen una orden de expulsión y la segunda es que te hagan la solicitud, te la reciban y inicies tu proceso. Listo. Métase en ustedes como si ustedes fueran un policía y ustedes van y piden asilo. ¿Qué pensaría usted donde yo le diga a usted que yo tengo ocho meses en España y que necesito pedir protección internacional? ¿Qué pensaría? Claro que esto solamente es por documentación, porque se tardó usted ocho meses para darse cuenta que usted corría peligro en España. Entonces, mucho cuidado con esto. A usted pueda que a los cuatro, seis, siete, ocho meses a usted le reciban esto. ¿Sí me entiendes? Pero, pero quizás de pronto presuman que tú lo estás haciendo por documentación y no le darán mucho crédito a su declaración, muchachos. Así que es esto lo que yo les digo. Mucho cuidado con ese tema. Ahora, sé que es complicado. Sé que es complicado ahorita, pero entonces ustedes tengan pruebas. Tengan pruebas. Ok, quinto error, muchachos. Quinto error. No prepararse para la entrevista con las autoridades y hablamos de la policía. ¿Listo? Tienen que prepararse bien. Por eso es que es muy, muy importante ustedes prepararse bien. Ustedes hablan con personal experto en todo lo que es el tema de asilo. Mire, yo, yo he hablado con muchas personas y yo les preparo para la entrevista. ¿Listo? Y la gran mayoría, la gran mayoría, yo creo que no pasan en el 90 por ciento. Cometen muchísimos errores, muchísimos errores. Como por ejemplo, usted no puede dudar al responder las preguntas. Tal cosa. Ah, es que. Ah, no. Ustedes tienen que ir bien preparados. Bien, bien, bien preparados. Y bien concientizados de todo lo que es el tema de las preguntas que le van a hacer. Hay muchas personas que no le hacen preguntas. Si es verdad, van a entregar una muy buena declaración y no le hacen preguntas. Sí que es verdad. Pero hay personas que también les hacen preguntas. Y les tienen horas ahí, también horas haciéndoles preguntas. Así que es muy importante usted ir bien preparado para la entrevista. ¿Listo? Mire lo que nos pasa. No sabemos cómo responder. Nos bloqueamos. Y nos llenamos de puros nervios. Pero si usted habla con una persona experta antes y te prepara para la entrevista, tú vas a saber realmente ya qué responder. ¿Listo? Entonces, si usted no hace una buena entrevista, dejará muchas dudas. La verdad que dejarás muchas, muchas, muchas dudas. Si usted no hace una muy, muy, muy buena entrevista. Yo creo que la declaración y la entrevista, yo creo que viene siendo parte fundamental. Fundamental de que usted elabore una muy, muy, muy buena petición de una solicitud de asilo, refugio y protección internacional. Bueno, vámonos para el sexto. El sexto error que cometemos nosotros al solicitar una protección internacional. Mire qué video tan importante. Recuerden, muchachos, compartir este video. Recuerden, dale me gusta. Recuerden, déjale un buen comentario. Compártelo en redes sociales porque usted compartiendo este video, usted va a llorar a muchísima gente para que no cometan estos errores. De verdad, para que no cometan estos errores. Así que compártan el video en grupos, en redes sociales. Compártelo, muchachos. ¿Listo? Sexto error. Ojo, sexto error es eterno, eterno, eterna, eterna pregunta que me hace mucha gente por redes sociales. De verdad. Creer que por ser desplazado te van a conceder el asilo, muchachos. Me escribieron a mí, me dicen, Johnny, mira, yo tengo mi familia o mi esposo. Mi esposa es desplazada en Colombia. ¿Yo puedo pedir asilo? Tienen la carta de desplazados. Seamos lógicos en esto, muchachos. Miren los datos que le voy a pasar a ustedes. Colombia tiene 8.3 millones de desplazados internos que se desplazan ahí dentro del territorio colombiano. Bueno, listo. Y en el mundo hay más de 55 millones de desplazados. Mire, estos son datos recogidos por ACNUR hasta la última fecha de junio del año 2021. O sea, ya habrán más. Ya habrán más, muchachos. Entonces yo le digo a las personas, hey, ¿tú te imaginas que te aprueben el asilo solo porque eres desplazado? Entonces, las 55 millones de personas desplazadas en el mundo también les darán su asilo porque son desplazados. ¿Listo? Tu caso, no le estoy diciendo que no le va a servir, no va a generar un plus. Pero cuando usted hace una protección internacional, si tú eres desplazado, tu caso debe ir unido a este caso de desplazados para usted pedir la protección internacional. Pero resulta que es que no. Yo soy desplazado del año 2005. Yo soy desplazado del año 2010. No, lo que pasa es que mi papá fue desplazado y yo voy a pedir asilo porque mi papá es desplazado. Sí, pero tu vida corre peligro. No, pero mi papá es desplazado. Creemos que porque somos desplazados en Colombia vamos a pedir asilo y nos van a aprobar. Hey, usted lo puede solicitar. Usted puede pedir la protección internacional. Sí, pero saben que te van a negar esto porque es que verdad. La gente me escribe y me dice yo no es que soy desplazado. Y a mí me dijeron que yo por ser desplazado me iban a aprobar el asilo. ¿Listo? Por eso es que es tan importante ustedes asesorarse bien de personas expertas en todo lo que es el tema de asilo, refugio y protección internacional. Muy, 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 muy importante esto. Vale, ¿por cuál punto vamos? El sexto. Ahora sigue el séptimo punto. Recuerden ver este video hasta el final porque vienen extras que también les voy a decir que también cometen errores. Son 12 errores, pero verdad. Hay más errores y los tengo como extras. Entonces no lo salten y véanlo completico. Al menos dedíquenle en tiempo a este video que es muy importante y compártelo. El séptimo error, ojo, no leer la documentación que le entregan al solicitar el asilo. Ojo, tengo gente, tengo gente que recibe un resguardo y aparte de esto recibe también la otra documentación de los derechos y obligaciones de los solicitantes de asilo. No leen esto. No la leen. Miren, muchachos, ustedes en este resguardo van a encontrar fechas de admisión a trámite, permiso de trabajo y de renovación. Lean este resguardo, muchachos. Lean esta manifestación. Lean lo que le entregan a ustedes con ustedes bien asilo. Leanla, leanla de verdad. Lean esto y verá que ustedes entenderán esto. Pero ustedes reciben es agua y al bolsito o al bolsillo o a la carpeta y a la casa y ni siquiera se enteran lo que le entregaron. Ni siquiera saben lo que ni siquiera se enteran lo que le entregaron, muchachos. Leamos, tengamos la cultura a leer. Lo mantengo diciendo en la radio, en la emisora. Ey, muchachos, leamos que por falta de uno leer la documentación que le entregan, cometemos errores. Cometemos errores, muchachos. Entonces, muy, 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 muy importante ustedes es leer la documentación. Ojo, la documentación que le entreguen, que a ustedes le van a entregar ahí. Listo. Otra cosa muy, muy, muy importante. Vamos. Este es el séptimo punto. Listo. Vamos. Para el octavo punto. Que también me he encontrado personas que hacen esto. Y es un error. Es un error. Octavo punto es dejar en casa la documentación, la manifestación o el resguardo de protección internacional. Mire, yo en estos días estaba en Valencia haciendo el reportaje que, por cierto, ahí está el video para que lo vean. El reportaje de los de los de las personas emigrantes nos están contando sus historias. Ya hicimos Madrid, Castellón y Valencia. Después de terminar este video, véase en el reportaje si no lo han visto. Y ahí ustedes también aprenderán de muchas personas que emigraron y nos están contando la historia de cómo fue su migración. Ahí también aprenden, muchachos. Ahí también aprenden muchos. Entonces, estaba en Valencia y me encontré a un, a unas personas, a unos colombianos. Hicieron la solicitud de protección internacionalmente y le estaban en cita, les entregaban su manifestación. Y le digo yo, ¿tienen la manifestación ahí? Me dijo, no, yo no ando con eso. Y el pasaporte, no, no, yo dejo todo eso en la casa. Y le digo yo, ¿usted por qué deja eso en la casa si con eso usted es que se está asegurando? Me dice, ¿cómo así? Si en estos momenticos yo soy el policía y le digo, documentos. ¿Usted qué me va a mostrar? Ah, soy turista, ¿cierto? Pero ¿cómo lo voy a demostrar? ¿Listo? Pasaporte, mira mi pasaporte y mira mi manifestación. O mira mi resguardo de protección. Entonces, ustedes pueden pasar un momento muy amargo con las autoridades. ¿Por qué? Porque todos debemos de portar nuestra documentación. ¿Listo? Porque te podrían llevar a la comisaría para verificar tu estatus migratorio. Y entonces ahí van a pasar mientras que usted verifica con el número de pasaporte que usted tiene una cita para solicitud de protección internacional. Te van a dejar ahí tiempo, te van a subir allá, te vas a estresar. Entonces, muchachos, no pasemos este trago amargo. No lo pasemos, no lo pasemos. Entonces, carguemos con nuestra documentación. Pasaporte, manifestación o resguardo, cualquiera de los dos que la tenga. ¿Listo? Entonces, muy, muy, muy importante esto. No me deje esa documentación en la casa, muchachos. Porque para eso se la dan, para que ustedes demuestren, se identifiquen ante las autoridades españolas de que ustedes están en un proceso o van a ir a una cita para una protección internacional. Este error lo cometen mucho, mucho, mucho las personas. Yo sé que yo, algunos de ustedes que me van a ver van a decir, ah, hijo de madre, yo cometo ese error. O más que todo las mujeres, que las mujeres nunca salen con documentos. No, ah, no, no pasa nada. No salgo con documentos. Y van a pasar un trago amargo porque es que ya a muchas personas les ha pasado. Anden con su documentación, muchachos. ¿Listo? Noveno, noveno error que cometen las personas y los colombianos al solicitar la protección internacional. Noveno error. ¿Cuál será? Pues este. Que te hagan un contrato antes de tu permiso de trabajo. Y ahí vengo y les digo esto. Por eso es que leer su documentación. Hay que regar el resguardo. Cuando ustedes hacen la solicitud de protección internacional. Ojo, pero cuando van y hacen la declaración, la declaración, no con la manifestación, sino cuando van y hacen la declaración que a usted le entregan el resguardo de protección internacional, que le otorgan su número de nieve. Ahí más abajito usted tendrá una fecha. Por ejemplo, si a usted le entregan a usted este resguardo el 5 de diciembre, pues usted tendrá permiso de trabajar seis meses después, el 5 de junio. Usted no se puede dar de alta antes. Ojo, no lo pueden contratar en una empresa antes. ¿Por qué? Ahí lo tienen. Léalo, míralo, míralo. Léalo, léalo, muchachos. Léalo. ¿Qué dice ahí? Ahí abajito, ¿qué dice? ¿Cierto? Mire. Infracción muy grave. Recogía en el artículo 54,1 de la ley 4 del 2000 del 11 de enero que habla sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su inclusión social. Listo. Entonces, infracción muy grave, muy grave. Que si usted se anda de alta antes, usted lo puede hacer. Sí, claro, claro. Pero mira, estás trabajando sin un permiso de trabajo. ¿Y qué pasa? Pues tu empleador. Mira, lean, lean, muchachos. Vea, tu empleador podría tener problemas con las multas y a ti también te podrán sancionar. Seguridad social podrá enviar un documento a tu empleador solicitando tu permiso de trabajo. ¿Listo? Y si te solicitan un permiso de trabajo, ¿qué va a hacer tu empleador? ¿Qué vas a mostrar? Si tú todavía, este resguardo dice que tienes autorizado a trabajar a partir de tal fecha y te diste de alta antes, te contrataron antes. ¿Listo? Entonces, va a tener una multa a su empleador, pues, ¿por qué? Por negligencia, ojo, por negligencia. Y yo creo que habrá personas que me están viendo aquí en este video y dirán, ay, a mí me contrataron antes y no ha pasado nada. Aseguridad social no se ha dado cuenta. Pero te recuerdo que España tiene hasta cuatro años, hasta cuatro años para poder notificar alguna infracción grave, leve o muy grave o algún delito. Hasta cuatro años, muchachos. ¿Listo? Entonces, no nos hemos salvado todavía. Otra cosa muy importante, que si ustedes se venden de alta antes de tener un permiso de trabajo, te vas a complicar cuando vas a solicitar tu arreglo laboral. ¿Por qué? Porque la instrucción CEN 1 del 2021 nos dice que ellos se apoyarán con inspección de trabajo y con seguridad social para verificar y constatar de que tu alta estuvo, digamos, regulada, que estuvo legal. Entonces, ellos van a verificar que tú te diste de alta antes de tu permiso de trabajo y no te van a contar ese tiempo. Ese tiempo se te va a perder, no te lo valdrán, lo perderás a efectos de arreglo laboral y te lo van a desaparecer del informe de vía laboral. Y lo pueden hacer, Johnny, ¿cómo así? Lo pueden hacer porque trabajaste sin un permiso de trabajo, muchachos. Entonces, no seamos cerquitos. Ah, no, me dice la gente, Johnny, pero lo que pasa es que a mí me fueron a contratar y yo me contraté porque era un contrato. No, señor, este resguardo te dice a ti autorizado a trabajar a partir de tal fecha. Haga de cuenta que es su papá o su mamá que le está diciendo, hágame caso. Si usted trabaja, pues ahí lo tiene, ahí lo tiene. Dice, infracción muy grave y está recogido en el artículo 54,1 de la ley 4 del 2000 del 11 de enero. Anoten, muchachos, y lean, búsquenlo. Búsquenlo, muchachos, búsquenlo. Ahí lo tienen, si quieren, pausen el video, busquen esto por internet, lo googlean y a ver qué les dicen, muchachos. Listo, así que mucho cuidado con esto, muchachos, porque estamos cometiendo gran, gran, gran error herdarse de alta antes de que usted tenga su permiso de trabajo. Décimo error, solicitar asilo y devolverse a tu país de origen. En este caso, hablemos de Colombia o de cualquier otro país de que usted solicite el asilo. Pues entonces, gran, gran, gran error. ¿Saben por qué? Les voy a contar. Ha pasado casos muy contados, pero ha pasado y tengo dos casos que me ha pasado también igual así lo mismo. Pues resulta que España puede informar a Colombia de tu regreso. Y tú tendrás que explicar por qué pediste asilo en España, muchachos. Ha pasado, muchachos, y no se les haiga extraño de que ustedes, cuando lleguen a Colombia, sean solicitados por la fiscalía. Pues, ¿por qué? Les voy a explicar esto. Resulta que esto lo hace España por seguridad. Usted hace una solicitud de protección internacional, ¿cierto? Vale. Resulta que usted dice, no, yo más bien me voy. Me voy así, sin decir nada. Calladito. Pues ustedes, cuando salen, ustedes tienen un récord y les sellan y ustedes tienen un número de pasaporte. Ahí cogen, verifican por sistema de que usted hizo una solicitud de protección internacional y entonces pasan esto al Ministerio del Interior. Que ese Ministerio del Interior sea, sea el lado de las manos como Poncio Pilato y le dice a Colombia. Ey, Colombia. Teclea ahí, Colombia. Tal ciudadano con número de pasaporte tal inició un proceso de solicitud de protección internacional en este país. Resulta que ya se devolvió para allá y no sé si de pronto ocurra peligro. Verifique usted y dale la protección porque de aquí se me fue. Vale. ¿Qué hace Colombia? Entonces, ey, le envió una citación, va a su casa y le dice, ¿Usted por qué pidió asilo en España? ¿Qué le pasa? Cuénteme, a ver, cuénteme. ¿Necesita que lo protejamos? Ey, ya ha pasado. Ya tengo dos veces que ha pasado. Dos veces que ha pasado. ¿Por qué? Porque España se le da las manos. O sea, no es que se le da las manos, se cura en salud. ¿Saben por qué? Porque así se está. Porque si a usted le llega a pasar algo, entonces ellos están evitando una denuncia internacional. Si a usted le llega a pasar algo. ¿Me entiende? Ojo con esto. También que perjudica a los colombianos que realmente necesitan y están haciendo una solicitud de protección internacional. Estás dando pie a que España siga corroborando que la solicitud de asilo de los colombianos es por solo documentación y no porque realmente corre riesgo en Colombia. Entonces, piensa también en los que vienen atrás, muchachos. Piensen también en esto. Ah, no. Ahí me... Veas que esto es pan de cada día. O sea, Johnny, si renuncio a la asilo y vuelvo para Colombia, es que aquí no era... ¿Cómo ustedes van a hacer una solicitud de asilo? Decir que usted corre peligro y se van a volver otra vez para Colombia. Seamos lógicos, muchachos. Sí, muchachos, yo sé. Yo sé que ustedes van a decir, Johnny, es que yo tal cosa lo hice y no me fue bien. Pero entonces están perjudicando muchas cosas. Piensen muy bien. Piénsenlo bien antes de tomar esta decisión. Piénsenlo bien antes de tomar esta decisión porque no es un juego. No es un juego. ¿Listo? A ver. Tenemos la onceava, la número once. Recuerde que son dos errores. Tenemos la número once. Vamos a ver cuál es. Es creer que por robo, extorsión, porque el gota a gota me está amenazando, etcétera. Te van a aprobar tu solicitud de protección internacional, muchachos. Yo tengo gente que realmente creen que porque traen una denuncia, que porque el gota a gota, que porque, mire, el vecino, vea, amenazas de pandillas o delincuencia común no está contemplada en la ley de asilo para que se te conceda y para que se te apruebe. No, que es que el vecino me amenazó. No, que es que la vecina me amenazó. No, que es que la banda delincuencial, el barrio, del barrio me está amenazando a los chicos, me están extorsionando. Muchachos, recuerdes en lo que nos dice la ley de asilo, ¿cierto? La ley de asilo nos dice que la condición de refugiado se reconoce a toda persona que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenece a un grupo social determinado, de género o de orientación sexual, pues podrá solicitar esto. Tú te imaginas que a ti, que porque te robaron la moto, entonces te den protección internacional. En todos los países del mundo hay delincuencia común, muchachos. Si a ti te aprueban la solicitud de protección internacional, por esto entonces tendrán que aprobar a millones de personas que le robaron la moto, la plata, el carro, que la amenazó el vecino, que porque le dijo juventa. No, hombre, tenemos que ser conscientes. Usted, yo no les digo que no la pueden solicitar. La pueden solicitar, sí, pero no es motivo de aprobación de una solicitud, de que te aprueben el asilo, muchachos. ¿Listo? Para que ustedes sepan esto, ¿ok? Tienen que saber fundamentar muy bien la declaración, muchachos, porque me la están embarrando ustedes con esto. No se informan bien, no estudian la ley. La Convención de Ginebra no se estudia bien. A compartir este video, porque yo sé que es información muy importante, ¿cierto? Y no la sabían, muchísimos, muchísimos de ustedes no la sabían, porque, bueno, muchos mantienen compartir, bueno, compartir o no, preguntame todo esto por la emisora, por Radio Emigrante Colombiano. Descarguen la emisora, Radio Emigrante Colombiano. Bueno, vamos por el décimo segundo error, el doceavo error, el error número doce. ¿Cuál es? La autorrenovación, ¿no? Que se autorrenovan, autorrenovarse, autorrenovarse, ¿qué significa esto? Aquí es donde vienen los amigos, los grupos, grupos de WhatsApp, Telegram o Facebook, mejor dicho. Ustedes, usted no se imagina cómo ustedes se están perjudicando con esto. Resulta que a ti se te vence tu documentación el 4 de abril. Un ejemplo, ejemplo, ¿no? Y alguien te dice, no vaya por allá, te van a negar el asilo, te van a dar carta de expulsión, cuidado con esto. Quédese así, deje así, no haga nada, pues la están embarrando, muchachos. Hagan las cosas como vienen ante la ley, muchachos. Tenemos derechos y obligaciones. Cuando ustedes hacen una solicitud de protección internacional, a ustedes la tienen allí, te entregan una documentación, lean esta documentación. Hasta los españoles tienen que renovar su documentación cada 10 años, el DNI cada 10 años, muchachos. Todos tenemos que renovar la documentación. Ah, no. ¿Qué es que yo me quedo? Johnny, lo que pasa es que a mí no me ha llegado la notificación, la resolución. Y yo, ¿cómo así? Y tú haces renovo. Ah, no, yo estoy esperando. ¿Usted qué le dijo que tenía que esperar? Imagínese este, este tema. No, quédese así y siga trabajando. Te niegan el asilo, te emiten un edicto en el Boletín Oficial del Estado. No te das cuenta, al emitirte al Boletín Oficial del Estado, pues ya es como si la policía te estuviera entregando la renovación. No recurres, entras en una situación amiciativa irregular. Tú estás trabajando, infringiendo la norma, infringiendo la ley, infracción muy grave, artículo 54,1 de la ley 4 al 2000. En cambio, si tú vas a que te renueven, si te niegan, pues recurrimos, presentamos recursos. Puedes continuar, seguir trabajando porque tenemos la directiva del Parlamento Europeo y artículo 96. ¿Cuánta gente no han aprobado su arraigo laboral? Si usted me está viendo, le han aprobado su arraigo laboral con recursos de reposición y de alta seguridad social. Sí, a otra gente también se lo han negado para que no entremos en debate. Uno sí y otros no. ¿Vale? Porque esto va por criterios, porque España tiene 17 comunidades autónomas y cada una tiene sus leyes autonómicas, porque tenemos 50 provincias. No quiero entrar en discusión, que es otro video que voy a hacer. Otro video que voy a hacer. Sí, han negado arraigos laborales porque tienen un recurso de reposición. ¿Vale? Pero también han dado muchísimos arraigos laborales porque tienen recursos de reposición y dados de alta seguridad social. ¿Listo? Entonces no podemos generalizar en todas partes, no es lo mismo. ¿Ok? No se autorrenueven, sigan sus procesos, el protocolo como es. Entonces, si le vencieron, saquen la cita para que ustedes tengan su resolución. Tanta gente con miedo, 6, 7 meses con esto vencido, iban y renuevan y resulta que tenían el asilo aprobado. O le renuevan. Hagan sus procesos bien, muchachos. Cuando usted le nega el asilo, no le dan carta de expulsión. No se llama carta de expulsión. Se llama una orden de salida obligatoria del país que usted recurriendo esto, presentando un recurso de reposición, se pide la suspensión de la salida obligatoria del país. Es algo administrativo, muchachos. Cuando usted le nega el arraigo laboral o el arraigo social, también le dan una orden de salida obligatoria del país. Es administrativo. No, que eso le ponen un sello. ¿Y qué pasa? A mucha gente le han puesto ese sello y ya tienen residencia. O algunos que me están viendo, estarán diciendo, sí, Johnny, es verdad. Es verdad. Muchachos, hago un favor, denle un me gusta al video. Si hasta aquí la información que ustedes les estoy dando les ha gustado. Si ustedes dicen, yo no sabía esto, denle un like al video. No seamos apáticos. Ayúdenme, muchachos, con todo lo que yo necesito de ustedes. Ayúdenme a mí. Suscríbanse en el canal. No solamente vean el video, no se suscriban. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Denle un like y háganme un buen comentario. ¿Listo? Escríbanme ahí, Johnny, buena información. Y eso me ayuda a mí, de verdad. El algoritmo de YouTube me ayuda para que siga recomendando este video, esta información tan importante, no solamente para usted, sino para muchos colombianos más. Entonces, muchachos, dos errores, ¿no? Hasta aquí van los dos errores, ¿vale? Y vamos, entonces, con los extras. Estos son los extras y que no son menos importantes. Antes también son muy, muy, muy importantes, de lo que ustedes también pasan si ustedes no dejan, dejan de hacer estas cosas o hacen estas cosas. Como, por ejemplo, es muy importante una ampliación de denuncia. ¿Qué será eso, Johnny? ¿Qué es una ampliación de denuncia? Ejemplo, resulta que ustedes van y el policía les dice, ustedes llevan pruebas, ¿no? Y el policía les dice, mira, estas pruebas me las entregas cuando vengas a renovar. Hombre, ¿cómo se le ocurre si tú estás dando una declaración, estás haciendo una declaración bien redactada, y vas a entregar las pruebas para sostentar esta declaración? Te lo van a negar, te lo van a negar, te lo van a negar. Entonces, ¿qué haces tú? Vale, perfecto. Tú vas con el resguardo que te entregan, como te otorgan el NIE. Vale, perfecto. Tú haces un escrito y tú envías esto por correo certificado o con el certificado digital o desde un registro, también lo puedes enviar desde una administración pública. Envías estas pruebas, haces un escrito con fecha, diciendo que yo, Julano de tal, con número de NIE de tal, anexo de las pruebas, como ampliación de denuncia, al número de expediente de tal, 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 tal. Eso se va dirigido a la Oficina de Asilo y Refugio y Protección Internacional, a la Oficina de Asilo y Refugio. El Ministerio del Interior, bueno, y hacen un buen escrito allí. Y lo envían por correo certificado con acuse de recibido. Calle Prello 40, Código Postal 28002, Oficina de Asilo y Refugio, Ministerio del Interior. Y esto se tendrán que a juntas se llama ampliación de denuncia. Ampliación de denuncia, muchachos. Ahora que ustedes creen que hicieron una declaración mal, pues envíen la declaración de la ampliación de denuncia. Pero no me hagan esto cuando ustedes tengan esto vencido, cuando ya pasó seis meses y ocho meses. Eso es, vea, como el pan recién salió del horno fresquito, tienen que enviar esto para poder que los funcionarios, los técnicos que revisen tu declaración, ya tengan también las pedas ahí añadidas. ¿Listo, muchachos? Se llama ampliación de denuncia. Ahí la tienen, mira, ahí la tienen. ¿Sí? Ampliación de denuncia. Vale, otro estica más, otro extra es certificado digital y número de seguridad social, muchachos. Muy importante esto, muy, muy, muy importante esto. Cuando ustedes tengan su primer NIE, que es el resguardo de protección, pongan ahí en Googleen, Googleen ahí. Cita certificado digital, Valencia. En la ciudad donde usted esté, cita certificado digital, Madrid. Cita certificado digital, Gijón. En la ciudad que usted esté, pongan ahí, Titi, sacan la cita, van y autentican tu identidad, le entregan un código, ustedes van en un ordenador, descargan el certificado digital, después descargamos el número de seguridad social y ya está. Nos adelantamos, ojo, nos adelantamos para que cuando usted ya tenga el permiso de trabajo, usted ya tenga adelantado el número de seguridad social. No que porque lo descargue ya tiene permiso de trabajo. No, ojo con esto, ojo con esto. Tendrás que esperar a que tú llegues a tu permiso de trabajo. ¿Listo, muchachos? Otro estrica muy importante. No hagan esto, muchachos. No lo hagan. No hagan esto. Es poner en grupos públicos, en redes sociales, su caso y el de su familia. Ahí tendrán opiniones diferentes y lo que harán la gente es desinformático y ponerte a cometer errores, muchachos. Yo he visto en redes sociales, en grupos. Vea lo que pasa es que a mi papá de esto me amenazaron esto, me mataron a mi papá y resulta que me pasó esto. Meten el repertorio en un grupo público. Y están dando pie a muchachos a que lo roben, a que lo estafen, a que les desinformen, a que le hagan muchas cosas. Es su intimidad. Es su vida privada, protección de datos. No hagan esto. No se expongan, muchachos. Pensemos un poquitico. Pensemos un poquitico. ¿Listo, muchachos? Si todavía están aquí en este video, pues no olviden que aquí tiene info.emigrantecolombiano.gmail.com. ¿Listo? Ahí, déjenme en un email. Johnny, por favor, necesito que me agende para que me llamen. Necesito una orientación. Ahí está. Me deja su nombre, su consulta y también me deja, por favor, un número de contacto porque me escriben y no me deja el número de contacto. ¿Listo? Vale, perfecto. Otra cosa muy importante, muchachos. Siempre priorizar buscando información de las vías de regularización. Ojo, primero siempre la documentación. ¿Qué pasa con esto? Johnny, la gente que está en Colombia que me vea. Johnny, lo que pasa es que me he pensado decir y ponerme a trabajar. Yo, ¿cómo así? Ponerme a trabajar. Sé que hay vías de regularización. Ah, sí. Visado estudiante. Está, digamos, el visado de emprendimiento, la visada golden. Hay muchas cosas. Vías de regularización. Informes. Busquen, muchachos. Busquen. Lleguen aquí. Busquen también cómo se hace. Cómo es el tema de la solicitud de protección internacional. Si usted tiene un caso veraz, creíble y contundente. Busquen información. Documentes. Busquen esto. Busquen otro. Pero realmente, pero no lo hagan en grupos públicos porque todo el mundo te va a opinar ahí diferentes cosas. Digo yo. ¿Listo? Entonces, ah, otra cosa muy importante, muchachos, que me olvidaba de decirles. El certificado digital y el número de seguridad social. Vale, ya les hablé de esto. ¿Listo? ¿Listo? Pero, como ya me hicieron también la pregunta, se los digo por acá. Si tú estás en situación irregular, no podrás tenerse el certificado digital. ¿Listo? No podrás tener el certificado digital. Ahora, otra cosa que se vino en mente es, a partir del 14 de diciembre, todas las personas que solicitaron su arraigo social o su arraigo laboral, le va a llegar a su resolución por medio de carpeta ciudadana. El certificado digital va a ser un medio también de regularización, de que ustedes pueden hacerle la notificación, entregarle la notificación. No sean apáticos, es el certificado digital. Ojo con esto, porque también ahí con el certificado digital también podrá descargar su resolución de asilo, positiva o negativa. Por ahí también te la suben. ¿Listo, muchachos? Certificado digital es muy importante. Ojo a lo que les estoy diciendo hoy. Certificado digital es muy importante. Es más, hasta ahora está siendo muy, muy, muy importante. Muchachos, espero que este video les haya servido. Recuerden, dale un like a este video. Pero, suscríbase en el canal, muchachos, porque es mucha información. Véase en todo el contenido que tengo ahí. Ahí están regularizaciones, están como el arraigo social, el arraigo laboral, están restricciones de viajes. Hay historias contadas por los propios colombianos de cómo emigraron, qué errores cometieron. Por dicho, véase en todo el contenido, muchachos, y compartan emigrantes colombianos, muchachos. Es hora, parceritos y parceritas, de que nos ayudemos entre nosotros, ¿cierto? Ojalá todos aquí podamos ser unidos. Si nosotros nos unimos aquí en el extranjero, yo creo que hacemos hasta una muy buena economía. Dejemos ya las envidias, dejemos ya los rencores, dejemos que si usted tiene documentos ya cree es el más, más, muchachos, que porque yo cuando llegué comí el AM, entonces el que llegue también tiene que comer del AM. Ayudémonos entre nosotros, demos información, pero información realmente creíble, contundente, en base de la ley, en base de todo. Compartan este canal, compartan las redes sociales. Existe Radio Emigrante Colombiano, muchachos. Ahí doy mucha información de inmigración y extranjería. En las mañanas, los martes y los jueves también, de 8 a 10 de la noche, hora España, hora Colombia, 2 de la tarde, muchachos. Mucha información de inmigración y extranjería. Ayudémonos entre nosotros. Es hora de ayudarnos entre nosotros. No seamos apáticos. Suscríbanse en el canal, denle me gusta, déjenme en un buen comentario allí. ¿Listo? Y además vienen sorpresitas para ustedes. Así que no dejen de escribirse en el canal. Recuerden que soy Johnny Pacheco. Y gracias por confiar en toda esta información, muchachos. Se les agradece muchísimo, muchísimo. Un besito a todos. Y ya vendremos pronto con más videitos de todo lo relacionado con migración, extranjería, viajes, asilo, refugio y protección internacional. Chao, chao. Suscríbanse en el canal, muchachos. Gracias.